En México y en el mundo ha habido muchos avances para alcanzar la igualdad de género. Sin embargo, las mujeres aún participan menos en la vida pública que los hombres. Hay menos mujeres en posiciones de liderazgo. Las mujeres gozan de menos oportunidades en el mercado laboral. Ganan menos dinero que los hombres por hacer el mismo trabajo, por mencionar algunos. Esto se debe a estereotipos de género, desigualdad en el acceso a la educación y capacitación entre hombres y mujeres, leyes y prácticas discriminatorias para las mujeres, violencia contra las mujeres y las niñas, matrimonios de niñas y adolescentes, falta de ingresos propios o del control sobre los mismos, entre otras más. Por ejemplo, las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres al cuidado de hijas e hijos, personas con discapacidad y personas mayores, lo que dificulta que se integren al mercado laboral o que continúen sus estudios. Por eso, los objetivos de desarrollo sostenible que debemos alcanzar para el año 2030 consideran a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como indispensables. Para mejorar la vida de las mujeres desde ONU Mujeres, sabemos que entre las estrategias a seguir están garantizar que todas las mujeres tengan igual acceso a la educación que los hombres y que esta educación, además, sea de la misma calidad para ellas y para ellos, así como que tengan igual acceso al mercado laboral y a posiciones de liderazgo y de toma de decisión. Por ello, en el 2018 creamos el programa Segunda Oportunidad. Una segunda oportunidad para insertarse en el mercado laboral para que las mujeres estudien o para que fortalezcan sus capacidades y que emprendan. Una segunda oportunidad para obtener una educación de calidad con enfoques de enseñanza innovadores, con tecnologías digitales y en redes sociales. Una segunda oportunidad para más de 5.000 mujeres en municipios del Estado de México, Puebla y Jalisco. Una segunda oportunidad para que muchas más mujeres tengan empleos, oportunidades empresariales o emprendan sus negocios. Una segunda oportunidad para transformar la vida de muchas mujeres y de sus comunidades. Todas y todos merecemos una segunda oportunidad. Conoce más en hashtag Segunda Oportunidad.